Hola, mi nombre es Yanina Kangana y esta es mi experiencia a RCU. Fortaleciendo Identidades es un proyecto que ha trabajado con estudiantes desde segundo hasta cuarto de secundaria. Intentamos que los estudiantes traten de identificar a los estereotipos de género como un problema de su cotidianidad. La idea de tocar el tema de estereotipos de género fue impulsado a partir de la coyuntura nacional que se estaba debatiendo acerca de la inclusión o no inclusión del enfoque de igualdad de género en el currícula nacional. Quiere rescatar la importancia de la realización de iniciativas de responsabilidad social porque eso nos permite salir de un ambiente académico y de reflexión y de crítica y llevar a la práctica estos temas tan debatidos en nuestros ámbitos. Nos permite acercarnos a esta realidad, a nuestra realidad peruana en general tan diversa pero también con tantos retos por asumir.